muy buenas tardes amigos bienvenidos a otro capítulo bueno otra serie de Pokémon Retino nos habíamos quedado en esta playa y habíamos quedado con los Pokémon que han hecho como una evolución, se han hecho más grandes y se han hecho mejores, no se nos están pixelados este hotel se llama Gran Lago, otro mundo en el Lago Valor, así que vamos a ver por aquí abajo lo que llega es por aquí, hay un hotel genial en un lugar genial con un restaurante genial el restaurante genial está perfecto, hay gente genial que se cree demasiado, genial como para luchar sola si ya he visto que se que luchan los dos vaya acá si tiene ni el pez se te da un poquito, porque son más grandes y están mejores este creo que no es tierna vamos, que se tarda menos que se tarda un poquito en salir no le haces, todos son iguales no le haces, todos son iguales no le haces, todos son iguales más este que volador y agua un remor ahí, ah, es el otro remor ahí porque saca otro remor ahí en vez de poner el que estaba ok ok ummm uno más sigamos con las chispas debilitado ebay no sé por qué iría a este lado no sé por qué iría a este lado habrá algo en estas piedras cárcel del doctor pisada, las huellas lo dicen todo o sea o sea pisada huellas esto fue su ah, no está implementada todavía ok eeeh iré por acá ah, dale vamos a ver vamos a ver entonces que hay aquí me mete con el aso este es normal este cuerpo es normal no mucho me interesa hay un encima de ese gran acantilado me lo dice mi instinto pero como voy a escalar hasta ahí ah una buena pregunta alguien me da creo que es no sé eeeh rompero como se llamaba era que la roca creo que es te voy a hacer una demostración de mi técnica así se lucha ok clame ahora ok normal o sea vamos a ocupar el amo fermón 29 31 que tal la veces tarda Me llega la flama, la flama, la flama de mi, la mía de mi enfermo, se ve más, más intensa, más chida. Estoy un poquito incómodo porque me quito la mesa, no es mi mesa la combustible ahorita. Bueno, vamos por acá. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, entonces vamos a ir por arriba, alguien me puede enseñar ese movimiento, vamos a ver si por aquí algo o no, bueno aquí dice que la ruta 213, ciudad paradera, vamos por allá, vamos a ver, a caminar por la playa se dejan huellas en la arena, sí, parece que los pokémon disfruten dejándolas tanto como las personas, ok, oye, hemos oído hablar de frente de batalla, sí, supongo que eso quiere decir que ha estado en el ajo, no presiona cebolla, digo que es un sitio divertido con edificios para combatir sin parar bajo diferentes tipos de reglamentos, sí, más o menos, vamos a ver, vamos a ver, aquí es no, he venido a ver el gran pantano, el gran pantano, me alujo en el hotel que está junto al lago, hay que estar arriba entonces, ah, a ver que aquí, la novia de mi hermano es masajista y vive en la ciudad rocabelo, se mantiene en contacto por correo y se envían las cartas con sus pokémon, creo que ya lo haya visto, me he quedado sin pañuelos y sin palabras, que está llorando, vamos a ver, aquí, me recuerdas a un chico muy impaciente con el que me tropecé antes, como tú, parecía un nido a sus pokémon, me has hecho sonreír, así que yo intentaré hacer lo propio, prueba a ponerle un accesorio más cara a Piplot a tu pokémon, has obtenido más cara a Piplot, algunos entrenadores evitan que esos pokémon evolucionen a propósito, así al subir de nivel aprenden movimientos determinados, vamos a usar a este, que me siga, aquí, clic, recerde más o menos, a ver, voy a curar, bueno ya curé, vamos a ir por acá abajo, ok, gimnasio, no me esperaba, a ver que dice, me dice este, el gran pantano, utilicen el tranvía como medio de transporte, así no se daña el ecosistema, aunque te pueda parecer un medio de transporte rápido, nada más lejos, hasta otra vía, cruza el gran pantano, dice que hay que cruzarlo, vamos bien, los ataques de tipo agua de líder del gimnasio de pradera son impresionantes, cuando te enfrentes a él, entenderás lo que quiero decir, tipo agua, que... ciudad pradera, la ciudad de los pantanos, no podré usar el movimiento oculto surf, hasta que venza al líder del gimnasio, bueno, en este capítulo definitivamente no voy a pelear con el gimnasio en el gimnasio, hoy, ¿has calculado las formas femenina y masculina de combi? no, si lo has conseguido, quiero verlos a los dos juntos, si haces error por mí, te daré un brazal firme, ¿trato hecho? los combis son ciertamente interesantes, solo hembra evoluciona y cobra fuerza, el macho no, ahora que lo pienso en mujer, también es fortísima, evoluciona de ser mi esposa, a ser la madre de nuestros hijos, ¡ay, creyendo! evoluciona por hacerse madre mírame, justo en el centro de todo, ahí es donde debo estar, madre de tu pirata, ah, del barco, ¿dónde te gustaría desembarcar? aquí, este sí me gusta, aquí, esto sí, este sí, ahí está en la mansión Pokémon, está en la ruta 212, en el diseño del señor Fortuny, me gusta presumir de los Pokémon tan poco habituales que tiene, creo que sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si estos tienen la llave que necesito, aún no ha llegado el paquete de almacén de ciudad rocabelo, y tengo que quedarme aquí esperando menudo rollo, ojalá me hubieran asignado algo más movidito, con explosivos y eso, tarde o temprano mostraremos al mundo de lo que es capaz el equipo de la acción, gran pantano de ciudad pladera, entrada de observatorio, voy a ir al gimnasio, voy a ir por aquí, por la ruta que dice aquí, que es la 100, 212 ciudad pladera, vamos a ir por abajo, que no otro va a ser, vamos a ir por aquí, vamos a ir por la cua, la cuya, y como llegó ahí, como carajo llegó ahí, no entiendo como pusieron eso ahí, ajá, corte, vamos a ir por acá, y por arriba, y encontramos hipercución, vamos por abajo, y imagino que hay que emplear con este, sí, vaya, aquí tenemos un interesante espécimen para estudiar, soy un espécimen, bueno cadabro, cobro, vamos a ver, ocuparemos a Ms. Reibus, Ms. Reibus, donde estás, aquí estás, aquí estás, vamos, ahí estás, aguantas, si aguantas, y aquí, con infortunia, este, este, te la deja ir tú un solo, vamos, los mosquitos, los mosquitos, 50fps, tipo tierra, tanto... comoался, infierno, que era cero, porque, más zero... Bueno, vamos a ver si puedo con... con ninguno, que desgracia ¿Qué es eso? Fuego resplendor, no eficaz, no eficaz Y... vamos, de un solo ¿Por qué me da tan poco? Vamos a ver, vamos al otro Vamos por acá, no sé si se puede ir por acá No lo puedo, por acá entonces Vamos a ver por aquí, este lado, mínimo tengo que perder con esta Sí, la ayuda me enerva Pero aquí ya no puedo regresar Creo que... voy a tener que regresarme en el gimnasio Foxyer, eh... este puede derrotarlo porque no tengo para este, porque es tierra, agua no tengo No sé qué usar para este Este es un oliento Otra es rapidez Y... Ya me... me durmió Vamos a usar rapidez otra vez Sé que no va a despertar Y la otra también Y la otra también No lo va a despertar Que gracia Vamos a aguantar A ver si aguanta Vamos a hacerlo otra vez Desperta, sí despertó Pero no lo va a ver No lo va a ver No lo va a ver, ajá Lo va a dejar a un PS Ehm... no hace nada No hace nada Vamos, y la otra cancelará Ehm... Vamos a ver, 33 Y... Booper Otra... Otra igual O sea que tenés otra vez Eh... Lo mismo rapidez Con todo Ah, uno más, uno más Uno más No, no, no me dormo No se dorme, no se dorme No se dorme, no se dorme No se dorme, no se dorme Está, la acabamos No se dorme Vámonos Eh... creo que la vamos a hacer Más, más, más abajo Porque... Aquí... No sé si... Yo creo que no tengo retorno Sin... Creo que no hay retorno No... No me arrascaré Así que... Hoy lo vamos a hacer más corto Bueno, así que la dejamos por acá Porque no puedo ir por allá A menos... Que... No... Espera, espera, espera Me equivoqué Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Eh... ¿Tú crees que estás a mi altura? Pues si estoy a esta altura Y más Lucio... Mmm... Si tengo para este Pero... Lo que pasa es que... Bueno... Probaremos Probaremos Dije... Vamos a ver... Kiklar Klikkar Eh... No me ha salido el colmillo Para que evolucione este Kiklar Vamos al corte Pues no se puede Ah... Ah, no es mucho Vamos a pinta... Creo que pinta Pinta Pinta, 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 pinta Pinta Tinta Si, pinta es mejor Ok, pinto otra vez, vamos, y quien más, Kikla, vamos a ver, quien más escoge, quien más tira, Carnivine, tengo para este, y no, y de vuelta no me cortaba, ah, pero lo tiró, Loura, pfff, no, pues ya lo tiró, no la hace, Kikla 33, sí, ajá, venga, vamos, 1800, vamos a la rareza que es aquí, que es tóxico, el mt tóxico, Kikla 33, bueno, ahora si la dejamos por acá, llegamos a 19, y vamos a pasar todo eso, está entretenido, aunque primero creo que vamos a ir al gimnasio primero, después vamos a ir para acá, para irnos de un solo y no regresar, así que, suscríbanse si no está suscrito, dejen sus like, dejen sus comentarios, como le están pareciendo los Pokémon que están muy grandes, y sin pixeles casi, y nos vemos en la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.